Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo crear este personaje llamado Agustín. ¿Están listos? Comenzamos. Como siempre comenzamos por la cabeza. Vamos a modelar una pelotita medida 34, vamos a hacer una perita de aproximadamente 3.5 cm de largo y a un tercio vamos a hacer una separación. Presionamos con los dedos para aplanar la superficie y para suavizar. Y ahora con el bolillo vamos a definir el área de los ojos. Utilizando el ruleteador de a poco lo vamos deslizando y empujando la masa hacia el centro para definir la naricita. A continuación vamos a marcar la comisura de los labios de un centímetro de distancia entre sí. Martamos la boquita con forma de B y luego definimos los labios inferiores. Ahora hacemos dos hoyitos para los ojos y luego pasamos a extender un poquito más la sonrisa para que se vea más simpático. Insertamos dos pelotitas de masa negra y luego las aplanamos. Ahora con el estilete voy a marcar los párpados. Tomamos dos pelotitas de masa de medio centímetro y así formamos las orejitas. Para finalizar lo colocamos en el molde para comprobar el tamaño correcto. Para iluminar los ojos voy a aplicar pintura acrílica blanca diluida con un poco de agua. Para el rubor de la cara voy a utilizar tiza rayada. Los colores son los que se ven rosado, naranja, amarillo, pero tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Ven que queda un tono más lindo y después con un lápiz marrón al agua vamos a marcar las cejas y las pequitas. Ahora vamos a formar el cuerpo. Como siempre creamos la forma básica a la cual le vamos a extender un cuellito. La medida total es aproximadamente 4 centímetros de largo. Luego, para confirmar que hemos logrado el tamaño correcto, lo vamos a colocar sobre el molde. Para los pies voy a formar un rollito de 2.5 centímetros de largo y lo voy a ir pellizcando y presionando hasta darle la forma deseada. Y no olviden dejarlo secar por unas horas hasta que quede firme para luego poder adherir los zapatos. Los zapatos son muy simples de realizar, todo lo que tenemos que hacer es cortar el molde y luego adherirlo a los piecitos. ¡Gracias! 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 Y al finalizar no se olviden dejarlo secar por unas horas. Ahora vamos a formar los pantalones. Simplemente formamos un rollo y lo colocamos en el plano para asegurarnos de la medida correcta. Cuando estén listos los pantalones los vamos a adherir con los zapatos y luego con el estilete le vamos a hacer unas arruguitas en la base del pantalón. No se olviden dejarlo secar por unas horas con un soporte por atrás. Le vamos a insertar un cable floral número 20 para que quede firme. Adherimos las dos partes con cola vinílica y también lo dejamos secar por un rato hasta que quede firme. Para la camiseta vamos a formar un cilindro de 4 centímetros de largo al cual vamos a perforar y de a poco lo vamos a ir ahuecando como se ve en el video. Con un cortador de letras cortamos la letra A o la letra que tú quieras darle al nombre que le quieras dar a tu muñequito. Después le agregamos algunas decoraciones en la base de la camiseta, tú puedes inventar todo lo que se te ocurra o incluso lo puedes pintar y cambiarle el color. Para los brazos vamos a utilizar dos medidas número 16. Ahora formamos un rollito de 4 centímetros y medio de largo y le hacemos la división de la manito en un extremo. Después con la tijera le vamos a cortar los deditos. A continuación sigan las instrucciones que se ve en la demostración. MÚSICA MÚSICA ¡Suscríbete! Ahora vamos a trabajar en los detalles finales. Comenzamos por adherir todas las piezas. Ahora adherimos la cabeza y vamos a presionar de esta manera hasta que nos quede firme en el lugar. Tomamos una pelotita de masa de 1 cm, de a poco lo vamos a ahuecar y lo vamos a adherir a la parte superior del brazo. En este caso para el pelo utilicé masa marrón a la cual le hice unos pequeños cortes para que quedara el cerquillo con diferentes niveles. En la parte de atrás voy a utilizar una pelotita a la cual voy a aplanar y la voy a adherir y de a poco le voy a ir dando textura. Ustedes pueden utilizar los diseños que a ustedes más les guste, pueden cambiar el color, pueden pensar un sinfín de ideas para darle la personalidad que más les guste. Ahora vamos a formar la gorra. Para darle la forma deseada a nuestro gorrito lo que vamos a hacer es utilizar una pelotita de tecnoport de 4 cm de diámetro. Vamos a ir presionando de a poco hasta que nos quede la forma deseada y luego lo vamos a trabajar con los dedos. Después colocarlos sobre la superficie de la mesa para nivelar. A continuación vamos a formar la parte de la visera. Simplemente hacemos una pelota, lo vamos a aplanar y le vamos a sacar una parte que es la parte donde lo vamos a adherir al gorro de esta manera. Presionamos así. Con mucho cuidado. Y después en la parte de atrás le vamos a hacer un pequeño corte. Lo vamos a suavizar y le vamos a agregar lo que sería una tirita. Y como siempre no olviden dejarlo secar hasta que quede firme. Ahora solo falta para colocarle el gorrito y así ya nos queda terminado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Cómo quedó Agustín? Bueno, espero que si te gustó le des el dedito para arriba a este video y te invito a suscribirte. Hasta la próxima.